Música La canta lindo el rock Música 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 de que te destrozas jamás te dijiste una mentira que inventó un chantaje las nubes grisían de fondo para perder pa' esa mujer y no olvides así sin culpa de ti es de tu Así fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron, llegó a tu cantar Y te enseñó la luz, hoy se desaparece Así se distraza el amor para su conveniencia Aceptando todo, si no siempre gustas Y dejando al tiempo, las tocará fuerte No hay nada más que decir Solo que nada necesito ir Dilo Fuerte 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 ¿Qué pasa si fue tocar el cielo la primera vez? Cuando los besos fueron el botón de arraje que encendió la luz Y hoy se desaparece Así se disfraza el amor para sus conveniencias Acertando todos sin hacer preguntas y dejando al tiempo ¿Qué pasa si fue tocar el cielo la primera vez? Cuando los besos fueron el botón de arraje que encendió la luz Y hoy se desaparece Así se disfraza el amor para sus conveniencias Acertando todos sin hacer preguntas y dejando al tiempo Esos son los que amóganos de ver No hay más que decir No hay más que decir No hay más que decir